...Castillo Nal, quien tiene unas brevísimas palabras, quien es el presidente del Ayuntamiento Municipal. Con ustedes, el amigo Nal. Muy buenos días. En primer lugar, saludamos a la señora Gobernadora. En segundo lugar, a la alcaldesa Ivelice Méndez y también a los altos funcionarios militares y civiles. También saludar a los invitados especiales, señores y señores, todos. Para mí, verdad, es un placer estar en ese Macnoevento donde nosotros le vamos a dar inicio a ese mercado que servirá de apoyo a municipios de Guaymati y también va a dignificar la vida de muchos mercaderes. Y también cabe destacar la gran gestión del compañero Luis Sabinadel, que de Santo Domingo está gobernando para el país. De verdad que me siento muy contento. Le damos la gracia al excelentísimo presidente por poner los ojos en el municipio de Guaymati. De verdad que me llena de mucho orgullo, señores y señoras, por ver la acción del compañero Luis Sabinadel. De verdad me siento muy contento y darle la gracia a la alcaldesa, al equipo financiero, que junto con ellos estamos desarrollando el municipio de Guaymati tal como lo prometimos en campaña. Muchísimas gracias. Gracias.